Yo pienso que Lucas con la mujer va a acudir más a lo que es la servidumbre. Lucas no tiene un espíritu de tipo esclavitud, tener a una mujer a su cargo. No sé para que me ayude cuando esté cansado y no sé si le tenga que pedir algo, pero todavía no sé muy bien la utilidad que le voy a dar. Te aviso, sexualmente no vas a dar nada. Nancy, desde que vinimos que no va al baño. Desde el último día que subimos al barco, desde ese día no pude mover más los intestinos. Fue de tanto sacrificio de estar acá, de todo eso. Por ahí de repente me enfermé y me tienen que sacar con helicóptero de la isla y perdemos. No quiero ir a parar a un hospital, salir en helicóptero de acá, todo, y te perdamos. No pasa nada, no pasa nada. Hace como una semana que está y le hace mal, le está llorando. Pero hace más de una semana que le va a hacer mal. Bueno, pero está todo bien. No quiero que me vean llorar porque después me van a castigar. No, no. Ni nada, ahí me puse a llorar. No quiero que perdamos, ¿entendés que no quiero que perdamos? No vamos a perder, no te vengas, corta. Ay no, con todo el sacrificio que hicimos. Mamá, tranquila. Si me llego a morir, no me entierren acá, eh. No te vas a morir, cate esto, eh. La está pasando mal, con ese tema la está pasando mal. Me siento como agotada energéticamente. Yo lloro, ¿qué le voy a hacer? Soy pisiana, lloro. Lloro, lloro en todos lados. Nosotros la mandamos a la mierda todo el tiempo, pero bueno, no va. Es más gigante cuando Peluco está hablando. ¿Qué pasó, Nancy? ¿No podía cagar? Chorro. Qué vergüenza. Todos la apoyamos, así que esperemos que pueda cagar. ¿Qué costumbres de las tribus son más difíciles de adoptar? ¿Sus rituales? ¿Sus comidas? ¿Su relación con la naturaleza? Las familias quieren seguir aprendiendo y ponen toda su buena voluntad intentando acompañar cada tradición, aunque a veces tengan que cruzar sus propios límites. ¡Ay, qué rico el chinchulí! ¿Qué chinchulí? No, 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 no. ¿Qué es el chinchulí? No, 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 no. Ay, no, Dios, todo agua. ¿Es que no tienen agua? Acá es, mira, con agua hervida ahí en la olla y como que es el sabor del animal es fuerte. El intestino, hay que limpiar todo el intestino. ¡Neyla, Neyla, Neyla! A las mujeres de mi familia nos tocó limpiarle todo lo que es la parte de los intestinos, lo que nosotros llamamos los chinchulines, nos dio mucho vasco ya el hecho de hacerlo, entonces ya después no te daban ni ganas de probarlas. ¡Las jimbas no! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Neyla jimba! ¡Ahí es! 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 Hacimos un pequeño pozo y ya los bordes estaban marcados como para poner un palo y que se sentara tranquila y le hicieron como una parecita de hojas. ¿Estás ahí? Ok. ¿Vos sos más que ya le vas a jugar? ¿Vos sos más que ya le vas a jugar? ¿Vos sos más que ya le vas a jugar? ¿Vos sos más que ya le vas a jugar? ¿Vos sos más que ya le vas a jugar? ¿Vos sos más que ya le vas a jugar? Después la fui a buscar a Nancy que estaba bañándose en el río y bueno fuimos y le mostramos el lugar. ¿Muchas, te vas? Probalo a ver. Probalo. Sentate. ¿Qué puede? Tuve una actitud solidaria así que bueno. Está bien eso para mí. Esto sería como así, no me voy por el agujero. No, eso sería como así. Si querés te ponemos un banquito más alto para apoyar los pies o no hace falta. ¿Va? Puede ser. ¿Vos sos que está? Ahora está B.I. Ahora está V. Ahora está V. Ahora está V. V, V. Me voy a fumar mucho con él. Y te dejamos a vos acá tranquila. Bueno. Creo que el objetivo se cumplió. Van Nancy ya tiene un lugar como para poder estar tranquila y nada, intentar hacer lo que tiene que hacer. Lo que pueda. Arancarias en el mundo que quería. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No. ¿Crees que trabajaste, que descanses, que comas y que descanses para reponer energías? Que comas, que te alimentes. ¿Como? ¿Eh? Está bien. ¿Daina? Ah, la cerveza. Justo Daina. Daina, mira que me tocó. No te reías. ¿Para la foto? ¿Para la comida, Lucas? ¿Para la comida? ¿La comida? ¿Hay que dormir? Si quieres. Bueno, después lo analizo. ¿Para la comida? ¿Para la comida? Sí, sí. ¿Para la comida? ¿No te respiro? ¿Para la comida? Todavía atendiendo mis masajes. ¿Daina? ¿Hasta está? ¿Me estás violando, Daina? ¿Qué lo estás haciendo? ¿Qué te pones? ¿Qué es? Pero eso son las noches. ¿Ahora no? ¿Sos de los dos? Bueno, después las voy a mostrar. No sé dónde estoy, pero me lo estoy imaginando. No estoy muy cómodo encima de no sé dónde estoy, pero me lo estoy imaginando. ¿Qué tal, Dayna? No sé dónde estás, Dayna? No sé dónde está. No sé dónde estás. No sé qué tal, Dayna? No sé qué tal. ¿Qué tal? ¿No sé qué tal? A la calle, cuando lo hemos ido a la calle, ...y yo no sé qué es lo que está haciendo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cortó una hoja de una planta. Pensé siempre que era de banana, que era la hoja de la banana seca. Pero me dijo que no, que era de otra especie. Coraraiba creo que se llama. ¿Nos vemos? No, no, no. No es muy interesante hacer una planta. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lo que te vas a dar conmigo, es el tono de comida. ¿Qué vas a hacer? Lo que estás haciendo es lo que vas a hacer. Debe ser muchísimo menos nocivo que el tabaco. Y es fresco y es agradable, no es desagradable, es rico. En el momento en que él me convidió el cigarrillo, me preguntó por Nancy. ¿Qué es Nancy? Amigo. ¿Qué es Nancy? ¿Qué es Nancy? Le dije que no, que con Nancy éramos amigos, que éramos amigos por los chicos, pero que relaciones no. Lo malentendí porque después a Medialengua terminé entendiendo que él me aconsejaba que esté más con Nancy para conversar y para estar más en armonía por los chicos, digamos. No, 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 no. Está bárbaro. ¿Esto es caraco? No, se come. ¿Para qué no le voy a comer? Deja su pancita. Ah. Lo cocinaron con sal, vieron que les pusieron sal igual. Por fin comemos cuatro o cinco. Comemos algo de comida. Y una copita de tintito. Ay, esto creo que está caliente. Una copita de sirá. Ah, ¿cómo puedo adoptar trillizos acá en África? Lo comí. No le tenía mucha fe, pero la verdad es rico. Sí, que está rico. Acá estamos, la última parte del almuerzo. Con lluvia. Me estoy dando cuenta que para el hambre no hay pan duro. Acá está lo que queda. Lau, ¿qué tal? No, para mí, espectacular. Perilagua. 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 Dame la... No llena. Me tengo que bañar. ¿Reflescar con eso? El baño me sorprendió bastante. No sabía que iban a estar a estar hago en eso, pero fue un gesto muy lindo. No conocía este método. Fue un baño raro. Fue un baño que me dio una remangada. Y ella me escupía las manos. Ufff. ¿Volás? ¿Volás? ¿Volás, tú? Te sacabas la remera y te tirabas todo y yo también te escupía. O sea, tiene una técnica muy raro. Todos los hammers saben escupir así raro, tipo chorro. Y te bañan con eso.